Vamos, nos vamos a pagar el tiempo, vamos a ir rápido, para la boca de la ciudad, y lo que quieras hacer, hazlo por esto, es una verdad. Dios es mi salvación, Dios es mi salvación, Dios es mi salvación, que es la fuente de la vida, Dios es mi salvación, su palabra es la vida, Dios es mi salvación, 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 Te me hacen soñar y son por ver, te son sin igual, te fluyen libres como manantial, me diste y de amor, no al rey estar en mi ser, su poder, de pronto empieza el llanto a brotar, y me saturar con su resplandor en dulce oración, Dios es mi salvación, en la esperanza y en la humanidad, Dios es mi salvación, Dios es mi salvación, en la esperanza y en la humanidad, Dios es mi salvación, es mi salvación, Dios es mi salvación, Su edad de vida eterna Oh, sus promesas que me hacen soñar Y son bondades que son sin igual Que julien libres como manantial Le dice el de amor Cuando a sentir en mi ser su poder De pronto empieza el llanto a rotar Y me satura con su estandor Un río de oración ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!